Muchas gracias, un gusto saludarles. El comisionado Vladimir Mendoza me acompaña del Instituto de Acceso a la Información Pública. Se ha presentado un segundo, tercero y hasta un cuarto informe donde da a conocer y revela algunas instituciones que han quedado a deber información, transparencia en cuanto a la ejecución de fondos, tanto ETA y OTA, al igual COVID-19. ¿Cuántas instituciones aplazadas? Un gusto saludarle, comisionado. Un gusto saludarle al agenciado y a toda la ciudadanía, pues alrededor del 41% de todas las instituciones del sector centralizado, descentralizado, desconcentrado, así como municipalidades, no cumplieron a cabalidad con lo que establecen los artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Permítame indicarle que el día de hoy hicimos la presentación de tres informes, tanto en el portal único de transparencia, que es donde todas las instituciones obligadas tienen que publicar mensualmente la información en cuanto a la ejecución del presupuesto general de la República, asimismo el informe que corresponde para la atención de la emergencia ETA y OTA y de igual forma lo que corresponde al portal de emergencia COVID-19. Se está hablando en una de las presentaciones de más de 1.900 millones de lempiras donde no hay una claridad en la cual se ha ejecutado estos fondos. Sí, efectivamente, ahí también tenemos plamado, hicimos un cruce de información en cuanto a la cantidad de dinero erogado para la atención de la emergencia ETA y OTA y la ejecutada por parte de las instituciones obligadas. Ahí aparece que no existe ningún tipo de información de alrededor de 1.900, 1.700 y tantos millones de lempiras para la atención de la emergencia ETA y OTA. Esta información fue cruzada con información de la Secretaría de Finanzas, asimismo con la información de los presupuestos que le fueron otorgados a estas instituciones. ¿Cuáles son estas instituciones donde no aparece el rastro de estos dineros? Bueno, son varias, licenciado, porque si bien es cierto, dimos reconocimiento a ciertas instituciones porque cumplieron con algún portal, también lo es el hecho de que muchas de estas no cumplieron con los tres portales. Hay bastantes municipalidades, hay alrededor de 43 municipalidades que no cumplieron. Existen también bastantes instituciones del gobierno central que no cumplieron con la ley de transparencia. ¿Cuáles son las más conocidas? Bueno, aquellas que manejaron fondos, tengo entendido que ahí tenemos el despacho de la presidencia, tenemos COPECO, creo yo, de igual manera, tenemos INVE, Ciudad Mujer, y entre otras, son bastantes. Realmente de que el informe es bien completo, ahí también aparecen reflejados a todas aquellas municipalidades que no cumplieron, recordando que son 298 municipalidades y son alrededor de 318 instituciones gubernamentales. Muchas gracias al comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre estos informes que se han presentado este día aquí en la Ciudad del Capital. Junto a Alan Velázquez, yo regreso con ustedes.